¡Scándalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el tribu, los chantes de ustedes pueden un chico de saludos gracias de corazón. Este es el tribu. 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 Gracias a la banda Este es el saxo La lona había hecho Este es el saxo Este es el saxo Esta noche Boom, boom, boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a brincar Si, con una Con una, mano arriba Super certino Esos me dieron, 100% espinosa Los preciados, las 5 Quien es que está toda la banda esta noche Gracias, amigos Muévelo, muévelo Es el pequeño fantasma Para saber cuál es el que está Es el último El último El último El último ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven, ven! ¡Esta es una lavanda! ¡La lavanda que está contenta! ¡Fue el cabrón! ¡Arriba! 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 ¡Fue el cabrón! ¡Gradita! ¡Perdice! 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 ¡Amor! ¡Perdice! 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 ¡Eh! ¡Woooh! ¡Eso se lo supera la moto! ¡Suscríbete al canal! 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 que no más y se la bruja de lío y el papillo y el papillo el papillo el papillo el papillo y el papillo y se son y está bien y está bien Como están allá atrás Nada más que griten Ven a gritar para atrás Una, dos, tres Que griten los del frente Una, dos, tres Estamos de pieza Estamos de pieza Estamos de pieza Estamos de pieza ¿Qué tal, Mami? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oigan para la banda de la bodeguita de Rafa No puedo ser Que griten esos triches bodegueros ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!